Hola, ¿qué tal amigos? Soy Fada David, les dejo mi comentario. El gobierno de Estados Unidos aseguró estar comprometido a defender un trato justo a las compañías estadounidenses en el sector energético mexicano y a exigir que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador cumpla con sus compromisos del T-MEC. Eso significa que vendrán demandas millonarias de las empresas estadounidenses ante la necesidad de AMLO con su reforma energética. En su reporte anual sobre las barreras comerciales en el mundo de la oficina liderada por la embajadora Katherine Tai, hace referencia al memorándum del julio del 2020 en el que se establecen límites a la participación privada en el sector energético. Todo esto en relación con los acontecimientos en el sector energético ocurridos en la administración de López Obrador, incluyendo la decisión de cancelar las rondas de licitaciones de exploración petrolera y la presión para renegociar contratos de gasoductos en el 2019. También denuncia barreras a las exportaciones estadounidenses incluyendo el retraso para la autorización de productos biotecnológicos. En agricultura por parte de la Comisión Federal para la Prevención de Riesgos Sanitarios, COFEPRIS. También hacen mención de las nuevas disposiciones habaneras establecidas, sin mayor anuncio, así como compras gubernamentales del sector como el germacéutico, entre otros, donde consideran que el gobierno mexicano podría estar infringiendo normas internacionales. En fin, como lo he venido diciendo, AMLO y sus intentos de dañar la relación con nuestro principal sucio comercial, Estados Unidos, nos llevarán a la ruina. Podemos perder el T-MEC y con multas millonarias más caras que tres buaproas. Esta administración pretende aislarnos del mundo y sumirnos en la pobreza. Por eso, por el bien del país, es importante que no existan mayorías absolutas como la actual en el Congreso. Debe de haber pluralidad y representación equilibradas. A esto sumémosle que es la primera vez en la historia de las relaciones internacionales de México que una servidora pública, San Juana Martínez, es exhibida por el Departamento de los Estados Unidos por hostigar, intimidar e insultar desde sus redes sociales a medios internacionales. Así es la cuarta. En fin, muchas gracias, enviame sus comentarios, mi correo de atención directa arroba fadadavid.com, Twitter fadadavid, mi página www.fadadavid.com y mi canal de YouTube fadadavid. Hasta luego.